Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Rafael, te ofrece un mensaje de sanación y bienestar. Rafael, cuyo nombre significa aquel que sana, es conocido por su capacidad para curar dolencias y guiar a los sanadores. Su energía está disponible para ti hoy, ayudándote a restaurar tu cuerpo, mente y espíritu, y ofreciéndote su guía para encontrar equilibrio y salud en todas las áreas de tu vida. La influencia de Rafael te invita a cuidar de tu salud física y emocional. Si has estado sintiendo algún malestar o enfrentando desafíos de salud, es el momento de pedir su ayuda. Rafael puede guiarte hacia los recursos y tratamientos adecuados y ofrecerte la energía sanadora que necesitas para recuperar tu bienestar. Hoy, permite que su luz verde, esmeralda, te envuelva y te llene de vitalidad y fuerza. Rafael no solo te asiste en la sanación física, sino también en la emocional y espiritual. Si te sientes abrumado por el estrés o la ansiedad, este arcángel te invita a encontrar momentos de tranquilidad y paz interior. Practica la meditación, pasa tiempo en la naturaleza o simplemente permítete un descanso de las preocupaciones diarias. Rafael está aquí para ayudarte a encontrar el equilibrio y la armonía dentro de ti. Este arcángel también es un gran aliado para aquellos que están en la profesión de sanación o que sienten una vocación hacia este campo. Si estás considerando una carrera como sanador, Rafael te guiará en cada paso del camino. Te ayudará a seleccionar la modalidad de sanación que más resuene contigo, a encontrar los recursos para tu formación y a manifestar el éxito en tu práctica. Su energía te proporcionará la confianza y la claridad necesarias para avanzar en tu propósito de vida. Hoy es un día para escuchar a tu cuerpo y a tu corazón. Presta atención a las señales que te envían y actúa en consecuencia. Si sientes la necesidad de descansar, hazlo sin culpa. Si te sientes inspirado a aprender algo nuevo sobre salud y bienestar, sigue esa inspiración. Rafael te apoya en tu camino hacia una vida más saludable y equilibrada. Decreto para hoy. Con la guía del arcángel Rafael, abrazo la sanación en todas sus formas. Mi cuerpo, mente y espíritu se llenan de vitalidad, equilibrio y paz. Agradezco la salud y el bienestar que se manifiestan en mi vida. Repite este decreto durante el día para mantener la energía sanadora de Rafael en tu vida. La palabra del día es sanación y el número espiritual es 6. El 6 representa el equilibrio, la armonía y el amor incondicional. Es un recordatorio de la importancia de cuidar de ti mismo y de encontrar la paz interior. Recuerda, escribe sanación y el número 6 en un comentario para que se cumplan las predicciones y buenos deseos del mensaje. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, dar un me gusta y compartir este mensaje con quienes puedan beneficiarse de la energía sanadora de Rafael. Bendiciones, fuerza y energía positiva para superar todos los retos del día. Agradezco tu presencia y deseo que encuentres salud y alegría en tu camino. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzangüelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!